Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo aquí a otro nuevo tutorial. Yo soy José Luis Atienza, soy la persona encargada de guiaros a través de este tutorial y como siempre mando un cordial saludo a todos los suscriptores, también a los que necesitáis por primera vez y como no, también a nuestro patrocinador ModCenter. Y lo que vamos a hacer va a ser una serie de tutoriales, tanto el pasado como este, como los futuros dedicados a la Playstation 4 Pro. Ahora, como digo, vamos a hacer el tutorial donde vamos a modificar lo que es la ventilación. Entonces lo que vamos a hacer será preparar ahora el banco y dentro de un momento nos vemos. Pues bien, ya una vez de vuelta, tenemos nuestra Playstation 4 Pro preparada. Eso sí, antes de continuar, quiero dejar claras algunas dudas, preguntas que son muy comunes. Por ejemplo, lo que es la garantía. La garantía no tendríamos por qué perderla porque nosotros lo que vamos a modificar es la tapa superior. La tapa superior no tiene ni tornillos, no tiene nada. Se lo va con pestañitas, entonces no tocamos nada internamente. Y luego el precinto garantía, que tendría que estar aquí, lo que pasa es que esta máquina lo tiene quitado. Aquí tendría que haber una pegatina con unas letras en inglés, entonces eso sí se rompe, automáticamente se anula la garantía. Eso no lo vamos a tocar para nada, se va a quedar intacto. Entonces ya digo, nosotros lo que necesitamos es la tapa superior. Luego el tema también de si es efectivo. Bueno, yo digo que sí, se nota mucho. Hay gente y clientes que se lo hemos hecho y están súper contentos. Siempre hay alguna persona escéptica con este tema que dice que es peor, que ventila peor, que tal. Bueno, que entra polvo. A ver, entrar polvo, claro que va a entrar tanto por aquí como por aquí. Entonces, es tan sencillo como cuando tenemos nuestra entrada de aire, es quitar la tapa. Como digo, es muy sencillo. Tiramos de esta esquina y de esta. Y sale la tapa. Y esto es lo que nosotros vamos a modificar. Por lo tanto, no se toca absolutamente para nada la máquina. Entonces, por eso digo que la garantía no se tendría que perder. Eso sí, yo no puedo asegurarlo porque claramente no he ido a Sonic una máquina con un orificio aquí. Pero no tendrían por qué echar la máquina hacia atrás. Y luego el tema de si entra polvo. Va a entrar polvo igual si coge por aquí el aire como si lo coge directamente por aquí. Entonces, como nosotros vamos a poner una rejilla antipolvo, claro, llegará un día que eso se obstruye. Porque tanto por aquí que por cualquier sitio se llega a obstruir. Entonces, quitamos la tapa y con una aspiradora o con una pistola de aire a presión se limpia. O sea, es tan sencillo como eso. Si no hacemos eso es que somos muy perros, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, vamos a dejar a un lado lo que es la máquina. Y ahora nos vamos a centrar en la tapa. Bueno, pues ya tenemos la tapa. Y ahora voy a comentar las cosas más importantes que necesitamos para hacer este tipo de trabajo. También recordaros que aquí abajo en la información o descripción de este vídeo os dejaré enlaces de muchos de los artículos que van a salir en este tutorial. Lo que vamos a necesitar primero será, esta herramienta es importante, porque esto lo que hace es hacer una circunferencia perfecta. Esto se llama una broca de corona o también llamada broca dentada, ¿vale? Luego también vamos a necesitar lo que es, si puede ser, una remachadora, ¿vale? Porque para sujetar las rejillas, pues con remaches va a quedar bastante discreto. Si no tenemos remachadora podemos utilizar cuatro tornillos también, no habría problema. Luego lo que vamos a necesitar será las dos rejillas que vamos a ver en este caso. Una estética que será la de la parte exterior, que la hemos escogido así un tipo shooter de acción. Y luego vamos a tener también una rejilla guardapolvo o antipolvo, que es la que va a ir por la parte interior, ¿vale? ¿Qué más? Luego claramente un taladro, que es donde vamos a poner la broca de corona. Y bueno, ya lo demás pues serán cosas como silicona caliente para sujetar lo que es la rejilla interna y poquitas cosas más, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora será coger nuevamente la máquina. Y para encontrar el centro exacto donde vamos a taladrar sería este punto de aquí, que es el punto central. Entonces ahí es donde vamos a empezar a taladrar para que la circunferencia salga exacta. Lo que haremos será coger la silicona caliente, poner un poquito y enseguida ponemos la tapa y así nos marcará donde tenemos que empezar a taladrar. Si no tenemos silicona caliente, bien, una cosa que tenemos seguramente todos a mano es dentífico o pasta de dientes. Pondríamos un poquito aquí, ponemos la tapa y entonces la tapa se quedaría marcada. Luego limpiamos y listo. ¿Vale? Así que yo voy a poner silicona caliente. Vamos a poner un poquito en medio. Ahí. Y enseguida, como digo, la tapa. Así. Ahora levantamos. Ahí tenemos el punto donde tenemos que taladrar. Bien, ahora lo que haremos será preparar el banco para empezar ya con el taladro. Así que vamos a prepararlo y dentro de un momento volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Tenemos todo preparado. Hemos marcado primero nuestro punto central donde vamos a empezar a perforar. Hemos puesto una madera justamente debajo de la carcasa para que así protejamos lo que es el banco de trabajo. Luego hemos sujetado lo que es la carcasa con unos sargentos o también llamados aquí gatos de presión. Y por último nos hemos preparado nuestro taladro con nuestra broca de corona. Así que ahora lo que haremos será, primero vamos a hacer una pequeña muesca, un pequeño agujerito. Yo utilizo un soldador que tengo con una punta que solo es para el plástico. Le cojo, hago aquí una marca. Eso es para que no se mueva el taladro cuando lo pongamos. Si no tenéis pues un soldador de este tipo podéis utilizar cualquier cosa, un clavo o cualquier cosa de punta. Lo calentáis con un encendedor y listo. Bien, pues ya tenemos marcado nuestro orificio y ahora pues fijamos la punta de la broca en el orificio. Bien, vamos a empezar a hacer el agujero y tener en cuenta que yo he puesto sargentos o gatos de presión. Si no tenéis, esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque esta broca ejerce mucha fuerza. Entonces puede ser que la carcasa salga disparada. Entonces tendréis que sujetarla muy fuerte. Y no tengáis prisa en hacer el orificio. Es decir, ir poco a poco y ya está. Vamos a empezar. Pues nada, creo que ya lo tenemos. Vamos a coger la pieza. Pues aquí tenemos el trozo que nos sobra y ahora vamos a limpiar todo y dentro de un momento volvemos. Pues bien, ya estamos nuevamente aquí. Hemos limpiado todo nuestro banco de trabajo, nos hemos reorganizado y nos ha quedado nuestra carcasa ya con el orificio completamente hecho. Que hemos cortado esta pieza de aquí. Ahora lo siguiente será eliminar todo el residuo, rebaba o sobrante que nos queda en lo que es el canto del círculo. Para ello podemos utilizar desde una dremel, que sería esta máquina de aquí. Podemos utilizar una cuchilla o simplemente una liva. Yo voy a utilizar un poquito de todo. Así que vamos a empezar. Primero quitaré lo que sobra con la cuchilla. Ya no nos cortemos. Pues bueno, esto ya está casi terminado. Comprobamos a ver que no quede nada así al basto. Bien, pues ya casi lo tenemos. Ahora vamos a limpiar nuevamente lo que es el banco de trabajo y dentro de un momento volvemos. Bueno, pues ya estamos de nuevo otra vez aquí. Hemos ya reorganizado otra vez el banco de trabajo y se nos ha quedado de la siguiente forma la carcasa. Ahora ya vamos con la fijación de las rejillas, tanto la superior como la inferior. Vamos a empezar con la superior. Vamos a fijarla de la siguiente forma. Vamos a buscar el punto de huevo y si queréis podéis coger también la consola para que, porque claro, vamos a tener digamos medio centímetro de margen para poder moverla y así que quede más centrada. Vamos a hacer el ejemplo. Porque como podéis ver, aunque hemos marcado el punto central, siempre la broca de corona tiende a moverse un poquito. Pero bueno, como digo, es medio centímetro que es lo que nos da de margen la rejilla. Porque si la pusiésemos tal y vamos a dar la circunferencia, se vería un poquito ese extremo. Entonces lo que vamos a hacer es llevarla así. Así estará centrada. La pondremos más o menos recta. Yo creo que ahí está perfecta. Y ahora vamos a marcar, en este caso yo utilizo el soldador de punta caliente. Aquí. Aquí. Así que ya podemos quitar lo que es la rejilla. Y si queremos, la consola. Ahora ya con nuestro taladro ya preparado, empezaremos a hacer los orificios que hemos marcado anteriormente. Y ya vamos a fijar lo que es la rejilla superior. La centramos otra vez. Cogeremos, en este caso, la remachadora. Y vamos a fijarlos. Y vamos a fijaros. Pues ya la tenemos fija. Como podéis ver, después de tanto desastre y suciedad, el resultado es bastante bueno. Así que ahora ya toca la rejilla inferior. Le damos la vuelta. Y como podéis ver, si habéis utilizado remaches, pues claro, la rejilla ahora cuando la pongamos aquí, se va a quedar levantada. Entonces, lo que tendremos que hacer será, pues con un soldador de punta caliente o cualquier cosa, hacer unos pequeños orificios, ¿vale? Para así poder bajarla. En este caso, yo voy a utilizar el soldador de punta caliente. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, como esto es plástico. Pues ya la tenemos posicionada. Y ahora para fijarla, en este caso yo voy a utilizar cinta de carrocero, podéis utilizar cinta aislante si queréis, porque esta carcasa luego va a pasar a la fase de pintura. Entonces, si la dejamos ya fija, se va a pintar del color de la carcasa y no lo queremos. Queremos dejarla en negro. Entonces yo lo que voy a hacer será, pues, hacer una pequeña preinstalación, ¿vale? Bueno, así sobre todo es para ver el efecto que hace. Pues prácticamente ya está acabado. Vamos a darle la vuelta. Y bueno, este sería lo que es el resultado final. Un resultado bastante bueno, bastante profesional. Y ahora, si queréis, vamos a ver lo que es el resultado final ya con la consola incluida. También una cosa importante para aquellos que habéis decidido utilizar remaches, utilizarlos cortos, ¿eh? No los utilicéis demasiado largos porque si no luego tocarían en lo que es el interior de la consola. En el caso de que utilicéis largos, pues, eliminar lo que es el sobrante, ¿vale? Eso es importante. Y ahora sí, vamos a ver el acabado final. Y aquí lo tendríamos. Algo que queda muy bonito, algo diferente. Y ya os digo, sobre todo, sobre todo, va a refrigerar muchísimo lo que es la máquina. Así que yo creo que con esto ya está todo dicho, todo hecho. Y como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, tanos es el i, ese me gusta, que no cuesta nada. Y sin embargo a nosotros nos ayuda día tras día a estar aquí con vosotros. Así que desde aquí, un servidor José Luis Atienza se despide. Y nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.